Vamos a hacer una jornada en un entorno muy bonito que está sucediendo ahora en el sector de nosotros. Yo ahorita lo decía, la radio está en un momento muy bueno. Es un festival maravilloso recientemente. Yo creo que eso es muy importante porque involucra a todos los realizadores, a todos los periodistas y realmente fue un gran evento. El Telecentro, con un tercer lugar nacional, manteniendo la tradición que siempre hemos tenido. Y tenemos un periódico Victoria muy cohesionado, un colectivo muy joven, aguerrido, entusiasta. Vamos a realizar precisamente, comenzando por esta actividad, pero hay una actividad que yo quisiera destacar, que es el encuentro con los jóvenes y los premios de la obra de la vida. Es un evento que le doy mucha importancia teniendo en cuenta los momentos que estamos viviendo y la necesidad de reforzar la historia y en particular la historia de los medios. Yo creo que sería muy interesante que estuvieran no solo los jóvenes periodistas, sino también los jóvenes del sector. Es una actividad que nos ha pedido mucha importancia. Tenemos además, que estamos potenciando para reforzar las redacciones de los medios, el inicio del diplomado. Yo creo que eso es muy importante. Hemos hecho una selección, parece. No es el mismo diplomado que hicimos con los periodistas, el primero que hicimos con los periodistas para reorientarlos definitivamente, sino que va a ser un diplomado de reorientación con profesionales que incluye inclusive estudiantes universitarios. Y bueno, la actividad final, que es la premiación o la entrega de los premios del año, conjuntamente con la entrega del premio a la obra de la vida, que lo vamos a hacer el día 15. Y junto con ello, la medalla 60 aniversario del año de periodistas a nueve compañeros. Yo creo que va a ser una jornada. Hay otras actividades, pero me parece que estas son las más fuertes, las que nos van a mover.